Apreciando el bello paisaje de las sabanas del estado Monagas Quiero compartir con ustedes el Salmo 19, versículo 1 Que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos La obra del Señor es preciosa Bueno, ya llegamos a Caripe, a la cumbre de pastores Estamos aquí en la panadería San José Pueden ver aquí, wow, la belleza de Caripe Listos para seguir trabajando, para seguir avanzando Ahí los pastores están adentro comprando el pan Y bueno, ya, a avanzar Luego de algunas horas de viaje hemos llegado a las instalaciones El Instituto Bíblico Las Delicias Ha sido un grato camino a pesar de los tiempos de las noticias De ciclón y de tormenta Todo fue para la gloria de Dios Un viaje muy placentero Vamos a estar aquí algunos días Y los próximos videos creo que saldrán desde aquí Dios te bendiga y te dé sabiduría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!